¿Qué tal amigos de Musiclic.com? Soy Vanessa Peña. Nos encontramos en The Antigua Lounge en la presentación de las canciones musicales de una banda de rock en español muy prometedora. Ellos son la Teoría Quíntuple. Compuesta por cinco músicos originarios de la República Dominicana y el Ecuador, Teoría Quíntuple nos trae una propuesta musical diferente, llena de ritmo y sentimiento. Vamos a empezar a introducirlos uno a uno y quiero que también me digan qué instrumento musical tocan en la banda. Mi nombre es Nelson, toco la guitarra. Juan Carlos, voces, piano, guitarra, ¿qué más? Pandereta. Soy Gustavo y toco la batería. Yo me llamo John, toco lo que es guitarra y lo que sea, lo que pueda llenar ahí. Willy, toco el bajo. Ok, sabemos que ustedes están preparando su CD, que si Dios quiere, la meta es poder lanzarlo este año. Claro, este verano, este verano es lo que estamos esperando. Hemos trabajado súper duro para este show porque, o sea, es el primer show, entonces queremos dar una buena impresión. Y poco a poco seguir trabajando después de este show y seguir trabajando para colectar más canciones y hacer el CD ya para el verano salir con fuerza. John en la guitarra, Gustavo, batería, Willy bajo, Nelson guitarra y Juan Carlos, el vocalista, componen a Teoría Quíntuple, una banda de rock en español nueva con mucho corazón. ¿Cuáles son las expectativas que ahora ustedes tienen como agrupación? Ahora que están teniendo nuevas canciones, están presentando sus canciones al público y ya quieren hacer su CD. Nuestra expectativa es producir algo que le guste al público, que salga de nuestros corazones para todos, que les guste. ¿Cómo se diferencian ustedes de otros tipos de banda musical de rock en español? Bueno, no sé, nuestro estilo de música en sí es algo muy, cada uno tiene su propia influencia en sí, ¿verdad? Nosotros llegamos a proyectar lo que queremos cada uno y lo que hacemos es un mix y ahí salen nuestras canciones. Nos ha cogido trabajo, nos hemos preparado, hemos trabajado mucho en ellas y eso es lo que les vamos a proyectar. ¿Y cómo definen ustedes el tipo de estilo que tienen? Es un término nuevo que nos hemos inventado aquí. Este es un término, somos, nuestra música es anti-egoísta. ¿Anti-egoísta por qué? Porque nuestras canciones son directo al punto, o sea, no tienen ningún mensaje subliminal, ni escondido, ni nada. Tú lo escuchas y, o sea, vas directo al punto, o sea, tú lo asimilas como tú lo quieres. Y cuando él te dice que amo, escuchas sus ojos, pero no está de él. Por ahí dicen, Gustavo, que tú eres el más sexy de la agrupación. ¿Es cierto? No, eso es totalmente una mentira. Me están calumniando en este momento, pero está bien. Pero son tus compañeros que lo acaban de decir, ¿es cierto? No, 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 en serio, no, Gustavo, para que es una persona excelente. Y nada, es su forma de ser que lo caracteriza. Y es súper linda gente. Él es la razón por la cual yo estuve en la banda y él tiene muchos méritos de por qué esto está pasando esta noche. Él es el organizador, la cabecilla de la banda y se lo quiere mucho. Eso es lo que lo hace sexy. La forma de ser. Nada más. Nada más. Desde ya esperamos con ansias esta producción musical de Teoría Quintuple. Yo soy Vanessa Peña para MusicClick.com Esta vida que está allá, 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 en tu piel. Es que no tienes cuenta de que te crees eso. Porque quiero ir allá, siempre estaré ahí.